Yo respeto, si tuviera que definirlo de alguna manera, le definiría como tratar a una persona como un ser humano y a partir de ahí ya que sea lo que quieran, que jueguen o que dejen de jugar, pero es que sin respetar no se puede jugar. Creo que es un elemento más de educación personal de cada jugador, pero muchas veces me conmueve ver cómo jugadores te tratan con el mismo respeto que a tu compañero, no solo por el hecho de ser mujer, pero sí que es verdad que quizá en una mujer eso tiene un impacto muy especial, cuando te tratan con ese respeto y ves que te tratan como igual. Si yo tuviera que llamarles hijos de a todos los jugadores que fallaran, es que serían todos, porque fallan mucho, serían todos unos hijos de... Ya no es cuestión de fallar, te están insultando por lo que eres. Es un deporte muy habitual aquí, echar la culpa a los demás. En otros, ahí, por ejemplo, si tú echas siempre la culpa al árbitro, nunca te das cuenta de que igual lo que tienes que analizar es porque has perdido todo el partido, ¿no? Y generalmente te das cuenta de que el árbitro no tiene tanto que ver, ¿no? Y eso te hace que también te influya en tu vida, en tus pensamientos, en tu manera de actuar a partir de ahí. Analizar tus errores cuesta un esfuerzo y es algo que hay que entrenar, y sobre todo desde la figura del árbitro. El árbitro técnico es una persona esencialmente autocrítica. Con eso gana autoridad y gana respeto de los jugadores porque ven que es una persona reflexiva, es una persona que, bueno, sabe lo que está haciendo. Al fútbol empiezas a jugar desde pequeño, ¿no? Y si a un niño pequeño le enseñas a decir burradas, pues es que esas burradas se las va a decir también dentro del campo, ¿no? O sea, que lo que pasa en el campo se puede extrapolar también a la calle y a lo que es la vida en sí. El hecho de que uno respete al contrario, respete al árbitro, respete a las reglas, ¿no? Las reglas en rutas son muy importantes y yo creo que también que desde la escuela sepamos respetar las reglas que nos hemos dado a todos es bueno, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, el respeto sigue siendo respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!